Bienvenidos a END Noticias. En nacionales, Nicaragua exige a Costa Rica retirar de las fronteras a los inmigrantes cubanos. El gobierno expuso ante el SICA su posición sobre el tema de la inmigración ilegal de cubanos, quienes han tomado la región centroamericana como un corredor para llegar hasta Estados Unidos. Nicaragua registra más de 400 denuncias semanales por falta a mujeres y niños. La mayoría son por incumplimiento de deberes alimenticios, violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. En internacionales, Obama y Hollande prometen acciones conjuntas contra el Estado Islámico. El mandatario francés viajó a Washington para forjar una coalición internacional para lanzar una campaña contra ISIS, que se atribuyó los ataques en la capital francesa. En deportes, piden que la selección francesa expulse a Karim Benzema. La eurodiputada y exministra francesa Nadine Morano acusó al futbolista de no respetar el himno francés, por escupir después de que sonara la marselleza minuto antes del clásico. Y en fama, actor de Mother Family confirma públicamente su homosexualidad. Reed Owen usó su cuenta de Twitter para confirmar su preferencia sexual, al expresar su atracción a un invitado masculino en el programa Good Morning America. Para estas y otras informaciones visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.